La intervención de los 460 huecos en la Comuna 10 de Medellín, trabajo realizado en 10 días, se logró gracias al direccionamiento e instrucción dada por el alcalde Daniel Quintero Calle. En total, 200 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura Física hicieron presencia en las vías del centro durante el día y la noche con maquinaria pesada para lograr que este sector del distrito se convirtiera en el primero en quedar libre de huecos. Para ese momento teníamos 305 huecos reportados geolocalizados e implementamos un grupo de 7 cuadrillas de la alcaldía más 3 cuadrillas de empresas públicas de Medellín. Pero también le quiero decir a la comunidad, si ustedes encuentran algún hueco adicional, nos dicen, porque este fin de semana no vamos a parar de trabajar. Los barrios intervenidos y que hoy disfrutan vías sin huecos, mejorando así la movilidad de los ciudadanos, como son Boston, El Chagualo, Corazón de Jesús, Guayaquil, Las Palmas, Prado, Bomboná, San Benito, San Diego y Villanueva, entre otros. Los habitantes y comerciantes del centro beneficiados con esta estrategia agradecen las intervenciones. Me parece que estas obras ayudan para que la movilidad de nuestra ciudad sea cada vez mejor. Y he notado que están interviniendo los huecos de la calle por este sector. Me parece que es un excelente trabajo porque esto contribuye mucho a la seguridad vial de la ciudad. Para este 2023 se tiene prevista la intervención de unos 8 mil huecos en todo el distrito. Los trabajos implicarán algunos cierres parciales programados, pero sin afectar la movilidad vehicular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!